Eh, te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz. A plena luz del día, en una de las colonias más famosas y exclusivas de la Ciudad de México, Eric Rubin vivió un momento sumamente fuerte. El periodista policiaco Carlos Jiménez dio a conocer que este pasado 13 de febrero al cantante le llegaron unas personas mientras él se encontraba en su auto. Según lo que se ha mencionado en varios reportes, un hombre se le acercó al esposo de Andrea Legarreta. Le advirtió que si no le daba su reloj, marca Audemars Piguet, este le iba a quitar la vida. Tras despojarlo de este costoso accesorio, el hombre se fue inmediatamente en un auto Audi, donde ya lo estaban esperando otras personas. A través de sus redes sociales, Eric Rubin nos platicó un poco más a detalle qué fue lo que le sucedió, escribiendo como descripción el siguiente mensaje. Este video no se trata de mí por ser famoso, se trata de todos, los que como yo son gente de bien, que ha trabajado honestamente, y en un segundo nos quitan algo más que un objeto, nos quitan nuestra paz y la de nuestros hijos. Son tiempos difíciles, lo sé, pero también sé que nada justifica que a quienes somos gente buena, trabajadora y honesta, no sucedan este tipo de situaciones. Todos merecemos paz, cuídense mucho, deseo que esto termine pronto. En este video, Eric Rubin confiesa que esa situación fue más delicada, ya que él se encontraba en ese momento en su auto junto con su hija mía. Le entró en una crisis nerviosa al escuchar decirme que me iba a matar. A través de redes sociales se difundió un pequeño video, donde se ve precisamente el momento donde este hombre se le acerca al auto de Eric Rubin, para exigirle que le dé el accesorio. Tiempo después de darse a conocer esta noticia, trascendió que los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían detenido a un par de personas en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ellos inmediatamente fueron trasladados a la Fiscalía de la Ciudad de México. Hace unos momentos de hecho se dio a conocer que el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, dio a conocer que cuatro personas fueron encerradas por haber sido responsables de situaciones similares. Estos hechos tienen las mismas características, por lo que se presume. Se trata de las personas que arremetieron contra Eric Rubin. Una buena noticia que parece ser que ya los agarraron. Una banda que tiene en su haber muchos delitos. El funcionario público a través de su cuenta de Twitter escribe el siguiente mensaje. Esta tarde se detuvo a cuatro personas responsables de quitar varios relojes en Polanco y Colonia Roma, incluyendo el de este sábado, en donde a un hombre le quitaron su reloj en el estacionamiento de la Plaza Comercial en Polanco. Como te acabas de dar cuenta, en este mensaje no aludieron directamente al caso de Eric Rubin. Sin embargo, sí se dio a conocer más adelante que estos hombres ya estaban a disposición de la Fiscalía. Al momento que se dio a conocer la noticia, varios internautas empezaron a investigar la marca del reloj, cuánto costaría y si tiene algún seguro. El reloj es de una empresa de origen suizo, y a pesar de que no es posible encontrar los precios en sitios oficiales de la empresa, de acuerdo con la edición española de la revista CQ, algunos modelos oscilan entre los 537 mil pesos a casi un millón de pesos en sitios de reventa o distribución. Podemos encontrar este reloj en uno de sus modelos más baratos, en aproximadamente 22 mil 573 dólares, lo que equivale a 450 mil 700 pesos mexicanos. De igual manera, en estas páginas se pueden encontrar modelos un poquito más viejitos, los cuales pueden costar aproximadamente 120 mil pesos. Por obvias razones, el cantante en su video no dio a conocer ni siquiera la marca del reloj, por lo que todas estas cifras simplemente se toman como referencia de lo que más o menos podría valer ese reloj. Este fue el Muro de la Pama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.